Mi gente, una vez más, aquí estamos, una vez más, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Espero que estén muy, pero, pero, pero muy, muy, muy bien. Siempre con la pluma en la oreja. Hoy empezamos con un nuevo video, espero que les guste, espero que les den like, que lo compartan y sobre todo que se suscriban al canal. Hoy vamos a empezar a hacer unos tacos al estilo emperador, con camarones y verduras y el clásico queso. Así que mi gente, ¡vamos a darle! Ok, para esta preparación necesitamos lo que es el camarón, aquí está, es un camarón chiquito, muy chiquito, eso es un kilo, kilo y medio, y vamos a ocuparlo. Lo que es tomate, cebolla y chile, y eso lo vamos a hacer en un momento más. Empezamos con el corte, ¿sale? Ustedes esperen, síganme los buenos. Ya venían. Va acompañando con frijolitos, ahí se están friendo, con mantequita de puerco, bien removidito, y va a verlo. Aquí está la... La llevamos. Sale vigente. Vamos a verlo. El queso se le echa el queso y se le echa el comal y se están dorando. El queso lo puede hacer en láminas. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Voy a tener que hacer con dos tortillas porque se tira Mira que se tira Se tira esta cosa No me he metido Están muchas las De hecho quiero arreglarles lo de lo más sensacional Ya que están Ah que se abren Si no lo que pasa es mira Me siento muy caliente la pasta Oh tienen hoyitos Ese queso se va Si Ya me vuelvo Me retiraré lentamente Pero cuando sale es un crocón Porque no se acomoda Ay hoy no tiene que Ah pues que bueno Sabe que ¿Por qué? Te voy a tener que hacerlo dentro de la No se va a poder hacer Ya va, ahí va Dice Dice el López Obrador Téngame paciencia Nada más que esto se va a deber Con lo caliente Ahí va, ahí va Yo como y como Por el gusto que le di Ah, lo de la batería No es de las mejores Es la versión pequeña No le metieron Muy buena Ah, lo que te iba a preguntar ¿Cuánto muerto? ¿Te va? Es lo más incómodo Es lo más que lo que te puede Te puede que te puede publicar Por el cambio de los dios Y entonces es mejor Poner la parrilla Porque a veces Tengo 80 No lo haría hace mucho O sea, a mí el teléfono Así como lo he visto El teléfono Perfecto ¿Cuál es mi bronca? El tamaño de la pantalla Con mi hermano Con mi hermano Y yo desde hace mucho tiempo He querido un no Que de hecho ya se acabó Y yo desde hace mucho tiempo Y yo desde hace mucho tiempo No, no he investigado bien Pero el teléfono No, ya no iban a ser comunicados Porque nos iba a repasar el tipo Y yo desde hace mucho tiempo Yo creo que ¿Sin seguro o no es todo esto? Ah, entonces te pagan todo el de 500 ¿Cuánto todavía? Es el de internet Pero ahorita como no te va Pero fui a la 3D Y le pregunté, iba para calcular el portón porque ya no te pagan todo esto Y le dije, no, voy a pagar 3D Ya quedaron listos Miren, sale ¡Ah! ¡Sin seguro! ¡Tomaste la salsa! ¡Sin seguro! ¡Sin seguro! ¡Sí! ¡Sin seguro! ¡Ay! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ay! Ok ¡Ay! ¡Suscríbete! Música 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 Música